¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me queda solamente el pistilo, pero ahí lo estoy conservando. ¡Qué lindo! Y tan alta. ¡Por acá, la flor intacta! ¡Me quería pillar! ¡Pesadilla! 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 ¡Me encanta la hojita! ¿Me gustan las hojitas? ¡Qué bueno! Oye, nosotros les contamos hace unos días, y aquí les quiero pedir mucha atención, hace unos días les contamos que Felipe Sánchez se iba a operar de un tema de la rodilla. Algunos pensábamos que era el tabique y algo más. Entonces, la verdad es que Felipe ha vuelto, le pusimos músculos, lo rapamos y le hicimos un pequeño aplique. Con ustedes, Felipe Sánchez 2.0. ¡Vamos! 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 Igual a tu hermano. ¡Felipe Sánchez! ¡Qué bueno! ¡Felipe Sánchez! ¡Felipe Sánchez! ¡Qué bueno! ¿Cómo estás Jaime querido? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con nosotros. ¡Es igual a Felipe Sánchez! ¡Es igual a Felipe Sánchez! ¡Es igual a Felipe Sánchez! ¡Él como Sánchez! ¡Es más grande que Sánchez! Y este espero que no sea Virgen. ¿Y esto no es Virgen? Todavía me estoy esperando a la mujer de recta. ¡Dijo lo mismo que Felipe! ¡Increíble! Oye, esta noche, Juan Andrés Salfate abre los fuegos de la conversación con la Isla Siniestra, Salfa. ¡Qué bueno que tenemos acá a un psicólogo! Porque esto tiene que ver mucho con una de las mayores atrocidades en términos históricos en pro de la medicina, pero que para eso tuvieron que pasar a llevar todos los estatutos morales de los pacientes que pasaron por esta isla, la Isla Siniestra. ¿Por quién la recuerda usted? Precisamente por el tremendísimo film basado en la misma historia real, interpretado por Leonardo DiCaprio y dirigida por Martín Scorsese. Sepa usted que esta película, si bien tiene sujetos de fantasía y que va un poquito más allá que la historia real, en esta ocasión la verdad supera con creces a la ficción. Lo que estamos viendo son imágenes completamente reales de esta pequeña isla que fue convertido prácticamente en un laboratorio, casi una película de terror en vida, amigos míos, y que se encuentra obviamente entrelido y muy cerquita de Venecia. Hoy por hoy ya vamos a ver en qué condiciones, si se puede visitar o no, y qué le sucede a aquellos que se atreven a colocar un pie en este lugar. Maestro, esta isla tiene una carga especial, una conectación especial. La película también nos habla algo de aquello, pero incluso en algún momento se vio afectada por la peste bubónica, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos pasa? Nos vamos al siglo XIV, donde está la peste bubónica, también conocida como la peste negra, que arrasó con un tremendo porcentaje de la raza humana, lo vamos a decir de la verdad. De verdad. Cuando esto ya no podía aguantar más, cuando la cantidad de cadáveres se apilaban en las calles de las grandes capitales, principalmente Italia, finalmente alguien dijo ¿qué hacemos con esta gente? Además que son muchas personas que están demostrando ciertos síntomas y antes de averiguar si es que efectivamente tienen la enfermedad o no, hagamos una cosa. ¿Disponemos de alguna isla o algún lugar donde podemos echarlo con la intención de curarlo? Sí, alguien dijo uno. Esta lista particular que es de Poveglia. Ese es el nombre real de esta isla. Agarraron a todos aquellos que estaban a punto de fallecer. ¡Qué desgraciado! Agarraron a los que ya estaban muertos y aquellos que recién estaban presentando los primeros síntomas, que un comienzo con un mero resfriado bastaba para entrar en el círculo de sospechas y todos fueron llevados a esta isla. Perfecta excusa, donde los médicos de la época dijeron en realidad esto no se puede curar. ¿Qué hacemos? Aprovechemos que estos están dejados de la mano de Dios, que nadie los va a reclamar. Experimentemos y veamos qué se puede hacer con ellos. No te puedo creer. Convirtiéndose en un hospital psiquiátrico digno de la peor película de terreno. Cuando digo peor, en términos de horror y buena... Conejillos de India obligados y además destinados a morir. O sea, es una cosa bien impactante. 160.000 hombres, mujeres y niños pasaron por ahí. Por supuesto, ¿quién salió? Huevo. Huevo. Absolutamente. Increíble. Atención, amigos míos. Como yo les decía, a ver, ¿en algún momento qué era esto? Era como el último stage, el último lugar donde estuviera a parar antes de morir el producto de la peste bubónica. Pero posteriormente, luego de que se apilaron los cadáveres, la mayoría fueron quemados, algunos otros pocos lo enterraron, más de 1.600 cadáveres, bien sabía aquí nuestro querido amigo James. Así que esto fue ocurrido y fue encontrado hasta cuerpos de vampiros y todo lo demás. Cualquier cosa rara, en estricto rigor, fue mandado a parar a esta isla. Donde poco nadie iba a fiscalizar, nadie le iba a importar, ni mucho menos qué sucedía con los pacientes, más bien con las cobayas o signos de presentación que se llevan acá. Sin embargo, 1922, ya nos dejamos bastante el siglo XIV, nos encontramos con que de repente alguien dice, ya pero aquí hay unas preciosas instalaciones, hay un tremendo campanario que domina todo, para poner en la oficina de la jefatura, hagamos un hospital psiquiátrico. Entonces me dije, ¿estás seguro? La verdad es que el historial que tiene este sitio es tan horroroso que más que un lugar de cura podría incluso empeorar a los pacientes cuando estaban en práctica de carácter experimental para sanar a personas que tenían algún tipo de complicidad o problema mental. Perfecto. Bueno, comenzaron a juntar a la gente y ahí es cuando queda lo bonito, amigo mío, porque finalmente tuvieron como una especie de cheque en blanco, de carta blanca. Un cheque libre absolutamente para hacer con los pacientes cualquier cosa que se les ocurriese. Experimentando incluso con algunas técnicas que provenían de la altiva cultura maya con tal de entrar a picar. Y cuando digo picar, prefiero literalmente así con cincel y martillo para tratar de acceder ya sea a través del ojo o directamente por el cráneo al cerebro de las personas para intentar sanarla de su mal condición mental. Además, Salfa, en aquella época ya comenzaban a haber algunos signos de actividad paranormal en la isla, ¿no? Bueno, atención. Aquí viene lo complejo y la verdad es que es una real lástima que después de haberse convertido esto en una especie de cementerio por todos los enfermos por la peste negra, lo hayan decidido convertir en un hospital psiquiátrico. O sea, un loquero, un manicomio en el Chector Rigón. Porque las cosas raras que sucedían y que los pacientes decían, compadre, estaba durmiendo y se me presentó una mujer, nadie hizo caso porque todo podía ser producto de las dolencias mentales de los pacientes decían, estáis loco. O sea, obviamente, cualquier cosa paranormal pasó colado porque parecía que tenía que ver más bien con el grupo de visiones y delirios que tenían las personas que se iban a internar ahí. Bueno, lo que estamos viendo son algunas imágenes de esta película donde salía Edward Teddy Daniels, este agente secreto. Más bien, un detective de Estado que decide llegar a esta isla acompañado de un colega, de un compañero, por un paciente que desapareció, ¿cierto? con un número determinado. Ya. Comienza a investigar todas las instalaciones, la enfermera, los doctores se hacen los locos, dicen que ese paciente nunca existió cuando alguno de sus parientes lo reclaman. Solo, aquí yo no sé si mandármelo o no, no quiero hacer un tremendo spoiler, el protagonista, Leonardo DiCaprio, bajo la erección de Martin Scorsese, poderosa, tremenda película, termina descubriendo que los laberintos de la mente pueden ser mucho más tramposos a la hora de que alguien cree que lo que vive es la realidad. Dame un segundo, Juan Andrés Alpate, vamos a seguir revisando todo esto, pero señoras y señores, ya es oficial, señores, se abrió la temporada de verano en todo Chile junto a una rica y refrescante cerveza cristal. Es que no hay nada más rico que compartir con los amigos en la playa, en la casa, en la terraza, en la piscina, aquí en el estudio o en donde estés. Y lo mejor es cuando, sí, esa rubia de cuerpo balanceado, refrescante y muy, pero muy rica, se aparece frente a ti. Estoy hablando de una exquisita cerveza cristal. Viene la cerveza cristal, refresquemos el verano. ¡Salud, equipo, querido! ¡Salud, muchachos! ¡Que viva el verano! ¡Salud! ¡Abrazo gigante! ¡Grande, Cristal! ¡Salud! ¡Mmmmm! ¡Una maravilla! ¡Que llegadita! Salpa, sigo contigo. Ya. En esta isla se practicaba la lobotomía, ¿no? Sí, la lobotomía. Yo quiero preguntarle, ¿esto existe todavía? ¿La lobotomía se practica? ¿Como práctica? ¿Está permitió? Porque me parece tan brutal solo su proceso. O sea, se han hecho distintos, a lo largo de la historia se han hecho distintas intervenciones. Así, justamente, no buscando tal vez sufrimiento a las personas, sino tratar de solucionar algunos males. En general, es súper delicado porque tal vez una misma área del cerebro va a estar funcionando para distintas funciones, tal vez. A veces se ha hecho, por ejemplo, tratando de identificar las zonas que tienen que ver con la agresión, asumiendo que sí que cortamos las conexiones, la persona va a dejar de ser agresiva o psicópata o algo como el estilo. Pero va también dejar de ser muchas otras cosas. Exactamente. Puede perder muchas veces la motivación, ser alguien como completamente desconectado y todo. Entonces, no hay algo que se utilice así normalmente. Exactamente. Bueno, por eso es que, miren, lo que estamos viendo siempre son reales. Con un cincel a través de los ojos, atención, eso no es un cadáver, y con un martillo lograban entrar al óvulo frontal del cerebro, donde radica la voluntad en otras cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué querían? Que el tipo se calmara. Más que sanarlo, es como el ritalín para los niños. Perdón, pero lo digo así, derechamente. Todavía no existen niños inquietos, existen clases fome. Los zombificaban. A mí también vete esto cuando es chico. Los zombificaban, de alguna manera los dejaban medio zombis. Por supuesto, porque, como te decía, no buscaban tanto sanarlo, sino como que dejase de ser un problema para la sociedad. Ojo, porque los pacientes, en gran mayoría de los que iban a llegar ahí, eran tipos furiosos, psicópata, que tenían esquizofrenia y que, obviamente, no podían estar insertos en la sociedad. Eran gallos que eran problemáticos para sus familiares y para el resto de las personas. Y esta era la forma de controlarlo. Absolutamente. Ojo, posteriormente se supo, porque al principio la gente, los parientes, firmar, si, haga todo lo que esté a su alcance. Perfecto. Pásame el martillo, el cincel, por el ojo, pam, así. Matar. Matar. Lo que nos hacen hoy día es como una lobotomía social, con las colusiones. Igual te lo ponen en el ojo. Ah, sí. Pero eso es otra cosa, ¿no? Ah, también el cincel. Es lo mismo, hasta los ginecólogos. ¿En serio? Los ginecólogos. Había otras peores. Bueno, hay otra, a ver, aquí viene un tema así valórico, no sé si es peor, pero por lo menos va horroroso, que son las trepanaciones. Trepanaciones. Esto ya lo practicaba, como le decía, en la antigua cultura maya. Generalmente eso lo aplicaba en alguna persona que había quedado dañado en la corteza del cráneo, ¿cierto?, en una batalla. Entonces las personas comenzaron a generar, no tumores, como tipo de hinchazones, se generaban compresiones de líquidos, sangre y todo lo demás. Entonces te hacen un hoyo para que afloje. Para que liberara. Exactamente. Entonces estos tipos dijeron, oye, a través del sistema de la lobotomía solo podemos llegar al lóbulo frontal, y que ya es bastante invasivo. Ah. En cambio, si ya tenemos un poquito mapeado cómo funciona el cráneo. Y si le hacemos un hoyo en la cabeza. Hagamos un hoyo directamente donde creemos que está la raíz del problema. Y con una especie, es que esto es horroroso, es como una especie, como si lo saca corcho con un taladro. Entonces, por ejemplo, la May tenía que entrarle por atrás. Dios te oiga. Comenzaban, obviamente, así como a perforarle hasta dejarle un hoyo. Qué horror. ¿Y de ahí? ¿Y dónde llame ahí? De hecho, tengo. ¿Verdad? Bueno, su mujer casada. No, no. Nada que ver. Explícame, ¿verdad? No, no, no. Es que estaba pensando... Hace poco yo vi, ¿te acuerdas de esta serie? Que era como de médicos y no sé qué. Yo vi que en un accidente, una de estas médicas, le hizo, justamente, un hoyito por el cráneo a una persona para poder salvarle la vida, justamente para eso. Porque votar a la... Absolutamente. La sangre misma, toma. En términos de urgencia funciona, como tantas otras cosas. Sí, sí, claro. Pero en esa época... En esa época con unos instrumentos. Es de verdad un saca corcho. Es un saca corcho, literalmente. Y finalmente, la gran mayoría, pero no tenían cómo... Mira ahí. Con gorrito te hacen con un taladro. Ay, no. Así como que él le hace un agujero, un trozo de madera. Y el de abajo se nota que está complicado. Se nota que no le gusta. Bueno, les digo, cinco años después he inventado la anestesia. Así que... ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. Total, ahora los instrumentos son casi de tortura. Sí. Mira, eso es. Es el saca corcho que tú decías. Exacto, es como cuando uno se hacen los túnez mineros. Exactamente. El nombre de la ciencia, el nombre de la ciencia al menos. Exacto. O sea, sí, hay que entender, sépale usted, que gran parte de los beneficios médicos con los que hoy día contamos se deben, y ojalá esto nunca más se vuelva a repender, pero sin embargo... Por estos experimentos. Y también a los nazis, con todo lo que le hicieron al pobre pueblo hebreo, donde hicieron, a ver, ¿cuánta temperatura agarra alguien? A ver, agarte, cabrón, chico, esta vieja, mételo en un horno. ¿Cuánto aguanta? Ya, ya, agarra hasta 70 grados. Pónelo en frío. Qué terrible. Ya hace que le pegue un balazo. A ver cómo, entonces, nosotros gozamos de ese conocimiento, pero qué costo tener que pasar a llevar, digamos, un cuerpo, una vida humana, para tratar de entenderlo un poco más, digamos, pero nadie le preguntó si ellos, si estaban después, todos querían. Bueno, Pablo, también a lo largo de la historia como de la psiquiatría, se han hecho algunos procedimientos que también el ambiente cinematográfico tal vez lo han exagerado, lo han mostrado de otra manera, como pasa realmente con el electrochoc, que realmente una de las personas pensando casi que están siendo torturadas, pero en verdad, eso es como te digo, es de repente la visión que se muestra en una película que no siempre es la realidad. Obviamente, ese tipo de procedimientos también se hacían con la intención de curar alguna enfermedad. En el caso de los electrochoc, como decías, se habían dado cuenta que las personas que sufrían de epilepsia no tenían esquizofrenia, por decirlo. Entonces, le producían una crisis convulsiva a la persona que tenía esquizofrenia, pensando que con eso no iba a ser, se le iba a quitar la esquizofrenia, por decirlo. O sea, hay de repente investigaciones o hay como procedimientos que se van haciendo con buena intención, pero que de repente se ven muy macabros cuando uno lo ve a los ojos de la historia. Además que por lo general, digamos, somos seres humanos, incluso los que intentan curar, y al final todo decae en la comodidad del doctor o todo, que dice, sabés que no quiero matar, ahí está tu pastilla, güey. Y se quedó quieto, perfecto, se sanó. Bueno, digámoslo. Pero atención, amigos míos, veámoslo muy bien lo que usted me decía, amigo mío, que a veces las películas pueden, ¿cómo decirlo?, sobresubrayar, caricaturizar ciertas intenciones y ciertas imágenes que claramente son de fuerte impacto. Pero veámoslo a través de un ojo más de carácter documental sobre cómo, en estricto rigor, se reconoce que a los médicos y psiquiatras que estaban ahí, se les pasó la mano a la hora de tratar a sus pacientes, que por si fuera poco, veían fantasmas, verdadero o falso, eso va a quedar en el misterio. Atención, miren. El instrumento se colocó en arriba del ojo y en el plano de la nariz. Podía sentir que se veía la ropa de la órbita, y luego, con un tap de la cinta, podían golpearlo. La toda la cosa tomaría tres o cuatro minutos. El cerebro, quíblelo alrededor, cerrar el frontal lobe, withdrawlo, y cuando el paciente llegó, él o ella le daría ojos oscuros para esconder los ojos negros que se habían dado. Bueno, a ver, la pregunta del millón es, ¿por qué se hacía esto? Bueno, porque a veces resultaba, y quizás en una gran mayoría. Ahora, ¿por qué no se practica tan masivamente? Porque es súper agresivo. Porque así como se ganan ciertas cosas, también se pierden otras. Hay que entender que dentro de todos los elementos biológicos que nos compone, el cerebro es un misterio que incluso confluye con cosas que están más allá de lo físico. De hecho, tratar de entender de que está hecho un pensamiento, es algo que casi colinda con el misterio esotérico. Sin embargo, amigo mío, ustedes se preguntarán, si esto fue un depositario de cadáveres, de muertos terminales, para la peste bubónica. Si posteriormente fue un hospital psiquiátrico, y que él claramente se convirtió en un laboratorio donde las personas llegaron a ser casi como conejidas de India. Hoy en día, ¿qué es? Pues bien, es una isla, la que por obligación ciertos marinos mercantes tienen que pasar por ahí. Pero créanme, todos y cada uno la evitan. ¿Por qué? Se escuchan gritos, hay apariciones. Lo que podríamos llegar a confirmar, lo que alguna vez los pacientes de ese lugar decían, esto está lleno de fantasmas, los que murieron por la peste bubónica, era cierto. Conociamos de muchos lugares que presentan estas actividades de fenómenos paranormales. Sin embargo, no creyendo nada a lo que les acabo de decir, una familia bastante rica, potentada, decidió comprar la isla, porque la estaban botando, el precio estaba en el suelo. Se fueron a vivir, solo aguantaron un fin de semana. Ahora, nadie más la quiere comprar, ellos no van a visitarla nunca más. Y cuando se les preguntó, ¿por qué solo aguantaron un fin de semana y por qué decidieron nunca más volver? Ellos dijeron, hay cosas de las cuales mejor no hablar, para que no se sigan esparciando. Ahí está, compadre. Poveglia, la verdad. Increíble. Y la siniestra. Increíble, Salfate. Señoras y señores, está a punto de estrenarse una nueva temporada, aunque ustedes no lo crean, de los Archivos Secretos X. Después de... Maestro, estamos hablando de compadre. 12 años. ¿Qué crees, maestro? O sea, 12 años que esto no se había visto para nada. Ahora, ojo, porque si usted no ha visto los Archivos Secretos X y quiere ver la nueva temporada, no se preocupe. Esta noche, Salfate, le va a contextualizar todo, para que usted no tenga que mandarse el atracón de... ¡Fenómeno! Archivos Secretos X, anteriores, y usted puede disfrutar de la nueva temporada. Toda la vuelta está para hacer comercial. Ya regresamos. Quizás la noticia del mes o la noticia del año a nivel mundial, pero ustedes ya probablemente lo saben. Atramaron al Chapo Guzmán, aunque usted no lo crea, y el presidente de México era que no. Se pegó la quebrada. Se pegó la quebrada, sí. Se pegó la quebrada, porque dijo, ¿y cómo lo hago? ¿Lo hago una cadena? Ojo con la forma en que lo hizo. No lo hizo a través de una cadena nacional, sino que lo hizo a través de las redes sociales. Lo hizo a través de internet. Este hombre se había fugado por segunda vez de una cárcel de alta seguridad. Y en un momento se pensó incluso que estaba en Argentina con ganas de pasar a Chile. Pues bien, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto decidió comunicarlo a través de Twitter. Eso fue lo primero que posteó. Misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Y luego se manda un segundo tuit, como que alguien le dijo, ya, a ver, no se tire todas las flores por usted, presidente. Y dice ya, mi reconocimiento al Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República por este importante logro en favor del Estado de Derecho en México. Entonces, el presidente y los mexicanos, de alguna manera, también limpian su imagen, pueden aprovechar esta captura para decir, hey, somos un país honesto, somos un país honrado, somos un país capaz de controlar a un tipo, un forajido de la ley, hay que saber las cosas. ¿Es un mensaje para Donald Trump, incluso? Buena, buen cuestionamiento. Sí, yo creo que por ahí va la cosa. La verdad es que tiene mucho que explicar. O sea, aquí tendrían que haber cortado cabezas por un montón y, sin embargo, varios hechos respecto a las últimas fugas del Chapo Guzmán quedaron absolutamente así como, bueno, pero ¿y quién paga? ¿Quién era responsable? De hecho, a mí me gustaría que, de alguna manera, ver de cerca al capturado. En una de esas así como, a dudar, o quizá metieron a otra persona, hicieron una cirugía. Mira, en el operativo, en el operativo, que finalmente logró la captura del Chapo Guzmán, hubo cinco personas fallecidas, seis personajerías a bala, o sea, trajo cola. Nosotros sabíamos que el Chapo estaba muy parapetado con un ejército de una milicia importante, cinco mil hombres, incluso se hablaba, y el tipo estaba en Sinaloa. O sea, estaba en su casa, estaba en su zona, estaba en su lugar. Siempre se dice que el asesino vuelve al lugar del delito. Bueno, el tipo volvió a su lugar donde más seguro se sentía y su captura no fue fácil. Cinco personas fallecidas, seis personas heridas a bala. Y también les recuerdo que en algún momento se pensó que este tipo quería venir a Chile y que estaba en Argentina, las autoridades chilenas incluso se habían pronunciado respecto de aquello y sospechamos que este tipo podía llegar a nuestro territorio. ¿Se imaginan el Chapo? Y nosotros teníamos miedo. Claro, así. Es que hablamos muy mal de los... Nosotros un día hicimos un tema como con los hijos de los narcos y hablamos muy mal de los hijos. Yo me quiero disculpar con ellos, ellos son personas que no tienen nada con lo que su papá hizo. No es nuestra intención insultar a la familia de Don Chapo y qué bueno que hayan pillado al papi de la familia, pero no es una cosa personal, es una cosa meramente profesional. Me obligan a hacerlo, me obligan a hacerlo. La cárcel de la cual él se había fugado estaba en Ciudad de México, a 90 kilómetros de Ciudad de México y el tipo se fugó... ¿Cuánto tiempo llevaba fugado el Chapo Comán? ¿Unos seis meses por lo menos? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos? ¿Menos de un año? ¿Unos cuantos? ¿Años? No, menos de un año. Ah, no, no más de un año. Pero ojo, lo que pasó. Se moraba menos en hacer el túnel que lo que llevaba. Es como que lo empezaron a hacer antes, güey. Antes que lo metieran en peso empezaron a hacer el túnel. Y el tipo se fugó y es verdadero que dice Salfa, nadie cayó. El 11 de julio, ahí está el dato exacto. Claro, casi seis meses y la verdad es que hoy día es un gran golpe contra el narcotráfico, es un gran golpe de la justicia mexicana, del gobierno mexicano. Aquí, ojo con la forma en que lo están comunicando. Me recuerda mucho este tuit a cuando el presidente Piñera saca el papelito de los mineros. O sea, va a haber un aprovechamiento comunicacional de aquello. Absolutamente, amigo mío. Ahora la gran pregunta. ¿Esto lo hereda alguien? Con estricto rigor, esto jamás se va a acabar hasta que se acaben los clientes en Ralea. Muy épico. ¿Y cuánto durará dentro? Y ahí está difícil. Además, esa es la otra. O sea, lo que le van a tener que poner, digamos, con una custodia 24 horas por turno. ¿Por qué? Porque lo que él debe haber ofrecido en este momento a cualquiera que me saque. A todos. Compadre, lo forro de por día. Absolutamente. Amigos míos, pongan mucha atención, mis queridos, porque si eres especialista de la construcción e inicia este nuevo año aprovechando las espectaculares ofertas del maestro Construmart. Escucha esto, mira. Espectacular pack. Hidrolavadora más aspiradora de auto a solo 44.990 pesos. Ahorras 18.000 pesos. Lleve 3 y pague 2 en todas las ampolletas de ahorro de energía y LED. Y además, lleve 5 y pague 4 en todos los pisos flotantes de 7 milímetros. No te olvides, estas ofertas son varias con todo medio de pago hasta el día lunes 11 de enero. El más amplio surtido en materiales de construcción de Nica Puerto Montt se llama Construmart. Grandes productos, bajos precios y este aplauso gigantesco para nuestros amigos de Construmart. Aprovecha siempre, por supuesto, todas las ofertas que están en nuestro catálogo. Grande Construmart. Bienvenido, Cami. Oye, el casarse debe ser una decisión es más importante de una pareja. Me lo puede... Estas amas. Aquí comprime un psicólogo y mudarse también. Súper importante y muchos no pisan el palito porque dicen, pucha, no tengo todas las lucas para darle el matrimonio soñado a mi mujer. Oye, yo también tengo muchos invitados y no tengo las lucas. Bueno, apareció una empresa que se llama Swan Clock, ya, que te paga por casarte. ¿Cómo? Pero con una sola condición. Ya. Si te divorcias, tienes que devolver toda la platita y con intereses. Oh, ah, ya. Es medio negocio. Es un negocio. Bueno, ya ganaron. Es una... Pues lo que se separa es que lo que se casa. Es una empresa estadounidense que dice, mira, yo sé que es muy difícil casar, son muchas lucas y también sé que son pocos los que duran. Sí. Yo te paso 10 mil dólares, que son alrededor de... 7 millones de pesos. 7 millones de pesos, un poquitito más. Claro. Pero, si tú te divorcias, tú me tienes que devolver esa platita más todos los intereses por los meses o años que estuviste casado. ¿Ok? Ya. El requisito es inscribirse en la página online y tienes que tener planeado tu boda como en dos años. O sea, te inscribes hoy y dos años más para casarte y ahí te pasan la platita. Perdón, y espera, cualquiera que se inscriba, o sea, si yo me inscribo, ¿voy a en algún momento a tener esa plata? No, solo los Estados Unidos. Es una empresa estadounidense, partí diciendo eso, estadounidense, pero esperamos que de repente diga... ¿Tienes que tener necesidad económica para hacerlo o independiente de tu situación? No, no, no. Da lo mismo a tu situación y si tenés, podés tener las luces ya en el banco. Pero tú te inscribes en la página, el único requisito es que en dos años más te quieras casar y tú dispones de la plata. Cami, si aquí hubiera una empresa que pusiera 10 palos, ¿ustedes se casan con la fe ciega de que nunca van a tener que devolver eso? ¿Me? Yo sí. Sí, ¿ah? Además que te de blanco hoy día. Viste, y estoy de blanco la patúa. Sí, porque de todas maneras... ¿Estás segura que nunca vas a dejar el hombre con el cristal? ¿Nunca se van a separar? A ver, así como es lo que deseo, es lo que quiero, es lo que anhelo. Segura no puedo estar porque a lo mejor yo no me quiero separar, pero el día de mañana el que me pone la pata es él. Sí, claro. Uno nunca sabe. Pero, pero, ya es el segundo matrimonio, entonces no voy a ir a un tercero. Claro. Me quedaría con él igual casado. La demonia Taylor. No tendría que devolver la plata. Sí, claro. Es que a mí me pasa eso, que yo digo, tengo tanta fe en el amor que nos tenemos y en lo que hemos construido, que estoy cierto que no podíamos estar separados. Ya, pero... O sea, y uno dice, la vida cambia, las cosas pasan, y ustedes después van a poner este archivo y decir, el hueón lo dijo, nunca se va a separar, y entonces ahí se está separando el hueón. Pero yo hoy creo que... Esperamos que no. Claro, esperamos que no. Pero, puta, yo creo que no nos va a separar nunca, lo haría, Feli. Uno sabe con quién se casa, pero no con quién se separa. Claro, ese es el problema. Y al final las estadísticas igual dicen que alrededor del 50% de los matrimonios terminan separándose en algún momento. Y el 50% restante, el que sigue casado, alrededor del 25%, o sea, la mitad de ellos, son realmente, están felices y satisfechos con su relación de pareja. Ay, no, no están acostumbrados. O sea, un cuarto de los matrimonios son felices. Exactamente. Yo sí que estoy de acuerdo. El punto no es, tal vez, con esto desincentivar el matrimonio, sino tratar de casarse por los motivos correctos y de hacer las cosas correctas dentro de tu matrimonio para poder hacer que sea más probable que tú seas feliz. Sí, claro. Porque hay muchas conductas al final que diferencian lo que son los matrimonios felices de los matrimonios que sufren, por decirlo. Claro, ya. Se mantienen como amarrados por estar casados porque la sociedad también así te lo... Pregunta, como es un tema que une matrimonio y plata, también te quiero preguntar, ¿la plata es un factor importante en la separación, en los divorcios? O sea, siempre juega un rol importante y creo alrededor del 70 y tanto por ciento de las parejas en Estados Unidos, al menos en un estudio que leí, discuten frecuentemente por temas económicos. O sea, suele ser un... Porque además la plata, el dinero, tiene como... Simbólicamente representa mucho el poder. Sí, claro. Tenemos que asociar a la persona que tiene más dinero como una persona que tiene más influencia, más poder y que además que toman las decisiones. ¿Cuántas veces uno escucha a distintas parejas que en sus discusiones sale el tema como, oye, yo pagué esto? Y como que se usa el argumento de quién paga algo para decir si es que tengo más o menos derecho al buen tema. Tiene que ver también que en los tiempos de nuestros abuelos, ¿verdad? Las mujeres no trabajaban, los que trabajaban eran los hombres y eran los que tenían el poder, entonces los hombres podían tener cuatro o cinco amantes y la abuelita estaba en la casa y decía, bueno, mi hijita, hay que bancárselo porque esto es lo que hay. Ahora la mujer trabaja, también se empoderó y muchas veces pasa que hasta lo contrario, que la mujer dice, a ver, la que mantiene la casa soy yo, así que las reglas son las que lo que yo creo que es un poco lamentable de eso es que al final empieza a ser como una lucha de poder dentro de un matrimonio. En ideas, en un matrimonio no debería estar luchando con el otro como si fuéramos rivales, a ver quién le pone el pie encima al otro, quién tiene más lucas, porque además son circunstancias que van cambiando la vida. Puede ser que en un momento de tu vida matrimonial tú estés ganando más en una mejor posición, en otro momento puede que estés cesante y que tu pareja gane más y ojalá que ese no sea el motivo con el cual argumentemos para ser más o menos felices. Al final, si es que uno cree en el matrimonio que va a tener, yo creo que excelente es la opción de que te lo paguen y por último un crédito. O sea, yo no sé si será muy alta la... Es que hay muchas parejas, hay muchas parejas de hecho que esperan y patean por estar muy seguros hoy por hoy en casarse y dicen, ¿saben qué? Ella es la mujer y quiero casarme. Pero ¿saben qué? Quiero un matrimonio a todo trapo, como dice mi mamá, ¿o no? Como quiero muchos invitados. La casa por la ventana. Y de verdad esperan años y años juntando plata o pidiendo crédito y después quedan endeudados. Me gusta. Yo tengo harto amigos de mi generación que ahí me impacta. Donde que se han casado 25 años, 26 años, 25, se han separado al mes. ¿Al mes? Al mes, al mes. Eso es porque quieran más. Pero ya, porque tú no sé, cinco años cololeando, seis años cololeando, un mes de matrimonio y no es un caso, conozco. Ahora ya se oye más ligero. Tiene forma desechable. Eso es. Antes la gente tenía la paciencia, antes la gente aprendía juntas. Ahora, ¿para qué vamos a andar con cosas? Nos casamos y ya empezamos mal. Con separación de bienes. Al tiro. Claro. ¿Te has dado cuenta? ¿Sabes qué? Hay gente que dice, te amo, te adoro, pero separación de bienes. Por si las bocas. Yo lo encuentro más seguro. ¿Por qué lo encuentras más seguro? Porque si, por ejemplo, yo hago un negocio y no tengo separación de bienes, dejo la cagada. No, es que pasa mucho. Y a mí no me interesa nada. De hecho, las cosas son a nombre de mi mujer, a mí es lo mismo. Siguiendo al maestro. El maestro también es, el maestro ni siquiera está casado y está todo en nombre de la Ceci. Macabeo. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Ahí está el problema, que la gente lo considera macabeo. Yo no encuentro la raja porque protege a sus mujeres. Pero en el fondo, uno se para lo que es porque si te metí en un mal negocio o te cagan o cualquier cosa, en el fondo descuidas a tu familia. Es un peligro de la familia. Pero la gran mayoría lo hace, digamos las cosas como son, la gran mayoría lo hace para que el día de mañana, si se separan, no te lleves la casa que tenía el otro o no te lleves, no sé, el negocio que tenía el otro. Pero igual hay sus cosas. Yo me acuerdo cuando yo me iba a casar, me dijeron, mi hijita, con separación de bienes. Y yo, ¿qué es esto? De viernes te dijeron. De viernes. No, de viernes sería difícil. Sería para mí. De viernes. Lo hubiese tomado. Eso sería. Oye, yo tengo, más que una pregunta, una duda de este volado. A ver. Yo también. Y yo lo digo del liberal, si oye que no me he casado. Pero cada vez que he sido invitado a un matrimonio y me toca ver, y más o menos así como miro la que te he invitado. ¿10 mil dólares? ¿A quién te he casado? ¿A quién te he invitado? Alcanza así como palarriendo el lugar y un helado para el final. No te alcanza para mucho, la verdad. En Chile no. En el mío no me he casado. Depende del estilo de matrimonio. Porque si tú haces un asado con tu amigo mamá, el otro día leía un blog de una niña, Berni Danus. Berni Danus. Ya, perfecto. Y la cabra hablaba de los matrimonios y decía, puta, en verdad, en realidad es una huevada casarse a lo grande. Vos tenés que invitar a tus cuatro amigos con sus parejas y a tus cuatro familias, papá, mamá y hermano. ¿Quiénes vas a seguir viendo? El resto sí no me va. Y yo encuentro que tenía harto razón. O sea, un matrimonio a todo trapo no debería sobrepasar los cuarenta invitados. El resto, ¿sabes por qué? Y ya cuarenta de apreciar. Antes se justificaba que en el fondo el plato, ponte tú por persona, costaba diez mil pesos. Y los regalos, de mucho tiempo atrás, costaba un ejemplo, diez mil pesos. Y el regalo era de setenta, ochenta, mil pesos. Ahora, el plato, cada cabeza de invitado te cuenta como cincuenta, sesenta lucas y los regalos. Por ahí nomás. Oye, yo lo único que diría, esta empresa uno dirá, claro, ¿cómo se financia? Esta financia, uno, es gratuita la publicidad gratuita y dos, con todas las separaciones que viene. Lo bueno es que se... Es como el casino, la casa siempre gana. Si usted en Estados Unidos nos está viendo y le interesa, lo bueno es que esta empresa te paga también terapia de pareja, puede ser. Tú te la vas a hacer. Tú te la vas a hacer. Tú te la vas a hacer. Tú te la vas a hacer un ratito. Tú te la vas a hacer. Ahora, si tú quieres carretear, pon atención a lo siguiente, porque este 15 de enero será el vacilón de cumbia más grande del mundo. Porque la Fonda Permanente celebra sus siete años de fiesta junto a Chico Trujillo, Villa Cariño, Chanchón Piedra y más de 20 bandas para hacer del Hipódromo Chile la capital, el epicentro mundial del mambo. Los petinellis, los tetas, nanosturn, sonora malecón, le pondrán bueno a la cumbia y otros 15, otros ritmos además. Este 15 de enero es la Fonda Permanente, la popular. Venta de entradas a través del sistema Ticketek. Y si tú quieres ganar entradas gratuitas porque andáis corto de plata, porque no tenéis pega, tranquilo aquí. Papi, tómonos sin carga de eso. Tengo entradas para ustedes. Escríbanos con el hashtag AsíSomos, ahí está saliendo en pantalla, nos comentan los temas, lo que quieran, nos piden directamente. ¿Sabéis qué? Dame las dos entradas. Y ahí van a venir a regalar las dos entradas. Gasalo y Juan que trabajan en la Cámara 1 no están participando de este concurso. Les voy a contar una historia bien particular. Es la historia de dos personas que nacieron con un sexo, nacieron de una forma, pero que en el camino decidieron cambiar. Por A, B o C motivos. Son los primeros trans de la historia de alguna manera. ¿De qué época es eso? Estoy hablando de 1915 y estoy hablando también de 1930. Ojo con esta historia porque Lili Elbe es una historia que se hizo ampliamente conocida por el estreno de la película que cuenta su historia. La Danish Girl o La Chica Danesa. La Chica Danesa, Juan Andrés la ha visto perfectamente. Y esta película cuenta la historia de Einar Wegener, que es el primer hombre que fue sometido a una intervención quirúrgica para hacer un cambio de sexo en 1930 y así poder convertirse en Lili Elbe. Estamos hablando de los años 30. ¿Ustedes se imaginan el contexto? ¡Qué progresista huevos se pasaron! ¡Qué progresista, ¿no? ¡Qué valiente! Pero sí podría, en esa época se podría hacer mucho tampoco. O sea, está inspirando a algo que es casi imposible. Además de que todo el mundo te va a apuntar, no hay mucha solución tampoco. Sí, además que, pensando que la Organización Mundial de la Salud no hace mucho considera la homosexualidad como una enfermedad y el hecho de que en aquella época hayan aceptado que alguien en relación, que nació en un cuerpo equivocado y permitirle y ayudarlo quirúrgicamente a convertirse en otro género me parece... Fíjate que en 1904, estoy hablando de 1930, muchos años antes, él se casó cuando todavía él operaba como un hombre. Cuando era Einer Degren, él se casó. Veámoslo, mira, tengo incluso algunas imágenes para compartir. Él, ahí está en su look, en su apariencia masculina. Y él estaba casado. Ya se venía a venir. A media pintacha. A tanto él... A tanto él... Se venía a venir. A perdóname, pero se venía a venir. Qué prejuicioso. Tanto él como su mujer eran pintores. ¿Cómo? Con cariño. Tanto él como su mujer eran pintores. Con respeto, sí. Un día, la mujer estaba esperando a una modelo para que posara y ella pudiera retratarla. Pero la modelo no llegó. Se atrasó, tuvo un problema con el bus, no sé, no llegó. Y ella le dice a su marido, Einer, ¿por qué no te pones este vestido y te instalas ahí? Y él resulta que va, se pone el vestido, se instala y cuando está posando con el vestido... ¿Qué me dice que le está gustando? Algo pasa en él. Algo pasa en él. Y le hizo un clic. Ay, qué raro. Y desde ese momento él dijo, yo no soy hombre, soy mujer. Y tengo cuerpo de hombre, pero me siento pleno vestido de mujer. Qué raro. Y ahí comenzó a explorarse. Ahora ustedes dirán, ya, entonces la mujer lo echó a la casa. No, al revés. Ella salía con él y lo presentaba como su cuñada. Mentira. A ese nivel de amor. De amor, eso es amor puro. Es una muestra de amor, ¿no? 100%, o sea. Es un shock súper grande. Te enamoraste de esta persona y este amor es tan fuerte que ella dice, ¿saben qué? No me importa porque en su esencia sigue siendo la misma persona. Claro. Como lo que pasó hoy en día con Brody y Jenner, si cachan las cartasias, la mamá las cartasias en que él se declaró al final y se casó al sexo, aunque haya sido obviamente muchos años después, pero igual fue algo muy mediante. No me importa porque él se casó en 1904 y recién en 1930 fue su superación. En tu caso, Jaime, ¿has visto alguna vez? Yo no me he operado. ¿Te he oído? Porque tú eres Janine y hoy eres... Claro. Bueno, que es impecable, güey. Ahora, tú como psicólogo y como sexólogo, ¿conoces casos parecidos a este? ¿Te ha tocado conocer personas que nacieron de una forma y que se sienten de otra? O sea, la verdad es que no me ha tocado verlo en la consulta, ¿ya? Pero efectivamente hay distintas personas que son transexuales y que hay que entender al final que al final el sexo biológico no lo es todo. Ahí hay como una discordancia en lo que es tu sexo biológico genético. Se hace todo, se llama lo genital. Claro, exactamente. Como si fuera la presencia o ausencia de pene fuera la que determinara cuál es tu sexo y al final ellos se sienten, normalmente desde que son muy chicos, se sienten identificados con el sexo opuesto. Es como que esto fue un error de la naturaleza. Entonces al final lo más, o sea, ojalá uno evitara todo tipo de discriminación hacia las personas transexuales porque al final tienen todo el derecho de ser quienes son. Y si se sienten mujeres por una cosa de naturaleza, nacieron en un cuerpo de hombres, bueno, tienen todo el derecho de desear cambiar esa condición. Ahora, nosotros veíamos recién la foto de esta persona como su presentación masculina, como su look masculino. Pongan atención a luego de haberse comenzado a transformar. Mira, así se mostraba ella, la chica danesa, Lili Elbe. En su apariencia más femenina. Fíjate que esta persona, esta persona, se metió a cinco operaciones. Se metió a cinco operaciones. La primera, relativamente exitosa. La segunda, más o menos. La tercera, un poco peor. La cuarta, un poco peor. Y la quinta, que involucraba el implante de un útero con sus respectivos... A ver, espera, espera. Fuiste muy rápido. La primera, se lo cortaron. Sí. Y se hizo una especie de vagina. De vagina. Con la parte del glande se hace lo que es como... Es clítoris. Es clítoris. Se va como armando los labios. Es impresionante que en esta época se haya podido hacer. Estamos hablando de 1930. Por eso me llama la atención. Era con un cuchillo y con un serrucho. Lo hicieron. Perfecto. Luego comienza otro tipo de cirugía para darle un aspecto más femenino. De manera progresiva, ella fue aumentando su femineidad en su apariencia. Y todo muy experimental. O sea, anteriormente casi no se había hecho. Claro. A lo que estamos hablando. Pero de hecho, todo se ha hecho hasta ahora, excepto la última vez que tú mencionaste, que es demasiado jugador. Y la que yo digo, por la cual murió, fue el intento de un implante de útero. Ella dijo, quiero ir más allá. No solo sentirme ni verme, mujer. Quiero ser madre. Quiero ser madre. Al final yo sé si te sabes, pero tanto los órganos masculinos como femenino. El pene y la vagina son bastante parecidos en su estructura. Exacto. Especialmente durante la gestación. Hasta la sexta semana de embarazo, las gonas son como indiferenciadas. Y según ahí qué hormona empiezan a jugar, es que se empieza recién a diferenciar. Exacto. Y por ejemplo, el tema del clítoris, que sería como equivalente al glande del pene, a la cabeza, al pene. Es un pleno trofiado, ¿no? No, trofiado. Es distinto. Se desarrolla distinto. Entonces, el glande, como digo, el clítoris sería como el glande, la parte más sensible. Y por los labios de la vagina, por el interior van como unas piernas de la vagina, que son como los cuerpos cavernosos del pene, que también se llenan de sangre cuando están más excitados. Y aumenta al final la sensación física, la sensibilidad. Entonces, en verdad, como les digo, venimos como de una misma estructura que se fue diferenciando a lo largo del desarrollo, pero somos más parecidos a lo que nos haríamos. ¿Y la diferencia no es de hormonas? Sí, las hormonas son las que se han dado el rol para que se van a estar hablando. Ahora, el caso es que tras la quinta operación, con intento de implante de útero, ella falleció finalmente y muere en aquel momento. Y la ciencia, hasta donde yo entiendo, no ha logrado poder lograr un hito como ese. Este caso es bien impactante, pero tengo un caso de una persona que, al revés, nace mujer, pero se siente hombre. ¿Quieren saber su historia? Estoy hablando de 1915. Se lo cuento todo a la vuelta a esta Pagosa Comercial. Ya regresamos. ...pantallas de la red y hablamos de las primeras o los casos más emblemáticos de los primeros transgéneros de la historia del mundo. Y les hablaba del caso de la chica danesa y ahora les voy a contar del caso de una chica que se llama Laura Dillon, que nació en Inglaterra de 1915. Ella de una familia muy aristocrata, muy, muy, muy cuico. Ella incluso estudió medicina en Oxford. O sea, ese nivel... Porque en aquella época quienes llegaban a Oxford eran la elite de la elite de la elite. Y más encima, habiendo nacido mujer. Ojo con aquello. Entonces, esta mujer siempre se sintió hombre. Siempre se sintió un hombre tapado en un cuerpo femenino. Y masculinizó mucho su figura. Se ponía traje, ocultaba sus senos, se enfajaba. De hecho, esa imagen, esa imagen es como ella intentaba lucir siempre. Pelo corto, peinado hacia el lado. El reloj, ojo con el reloj, con el accesorio, que también habla bastante. Oye, tiene rato de masculino. Se enfajaba los pechos, los senos, para que no se viera la voluptuosidad de lo que es quizás uno de los principales. La cadera la traicionaba un poquito. Por lo menos, traje baño, tenía las curvas propias de un cuerpo de mujer. Igual tenía los pómulos también marcaditos. Yo no le encuentro la cara tan masculina. Bueno, como la película de Hilary Swank. ¿Se acuerdan que había una película que ellos también se tapaban y se decía pasar por niños? ¿Cómo se llamaba? Boys Don't Cry se llamaba. Boys Don't Cry. Es un caso en particular, porque habla de una época tremendamente conservadora, en una más contexto socioeconómico, muy conservador también. Y ella siempre con este aspecto muy masculino. De hecho, veíamos una imagen y ella se comienza a emparejar con Roberta Cowell. ¿Quién era Roberta Cowell? Una transgénero también. Una persona que, al revés que ella, era un hombre que se había hecho mujer. Ah, pero perdón, esto pasaba cada rato. Era muy liberal. Esto siempre ha existido. Qué bueno. Pero qué increíble que hasta el día de hoy sea un tema tan... Con los transgéneros y todo lo demás. Exactamente. Me alegro, Omar. Y además, un amor más o menos entendido, porque se comprendían. O sea, son dos personas que son pasadas por lo mismo. Pero en esa época sí que ha sido tabú. O sea, si decimos que ahora el tema es tabú, todavía tantos años después. No es nada en relación a lo que era en esa época. O históricamente se han perdido cosas. Por ejemplo, en la época romana, los viejos, eran mucho más relajados con el sexo que en la actualidad, yo creo. Pero no es cierto, por ahí... Los viejos estaban con todo el tema de los filósofos, estaba todo el amor como platónico era entre hombres, era un tema. Sí, claro. O sea, hay temas que también en la historia han ido cambiando. El mismo tema de la mujer, que realmente en algún momento se vio como relegada a no tener como el trabajo. Hay culturas en el pasado que eran culturas mucho más matriarcales que habían alrededor de la mujer con roles mucho más relevantes de los que están hoy en día. Claro, hoy día ya están volviendo, pero durante mucho tiempo la mujer se vio relegada, se vio relegada, perdona, a un segundo plano. A tal punto llegó su intento por masculinizar su imagen que empezó a tomar hormonas, para que le creciera vellosidad en la cara, para que le creciera bigote. ¡Oh! Aquí ya está transformado en Michael Dillon. Ella nació como Laura Dillon y su nombre masculino era Michael. Ojo, porque ella se sometió, entre otras cosas, a una faloplastía, que es una reconstrucción estética de los genitales masculinos externos, es decir, el pene y los testículos. Pero estético nomás. O sea, que se le viera el pene y los testículos, pero que no tuvieron funcionalidad. Exactamente. Y para poder tener relaciones sexuales, la operación incluía una semierección. Entonces, siempre estaba como mediasta, ¿cachai? Estaba como... No era... Perfecto. Y esta semierección es permanente. No... Su pene no estaba flácido, ni tampoco erecto completamente, estaba como a medio camino, de manera constante. Excelente. O sea, es una cosa bien, estamos hablando de los años... O sea, 1915. Pero eso es para complacer. Para complacer malo. Eso es para complacer, porque de alguna manera no existía la reacción natural. Ahora, hoy en día... Hoy en día hay cosas más o menos similares, ¿no, Jaime? Sí, claro. Para poder reemplazar la erección. Sí, hay distintos procedimientos quirúrgicos, que no es mi especialidad porque no soy médico, pero existe lo que se llama los implantes maleables y los implantes hidráulicos, que se pueden implantar en el pene. Esto no necesariamente es la misma operación, tal vez, de la faloplastía. Esto es para personas que tienen pene, pero que están... Que tienen un problema de erección. Claro. Y el implante maleable es como que te ponen una pieza dentro que la podís moverse. Lo quieres poner erecto y lo mueves para que quede erecto. Es una palanca. Claro. Exactamente. Y hay otra que te meten por los cuerpos cavernosos del pene. Primero se raspa y se vacían dos conductos dentro del pene y se llenan con dos... Sistema de inyección. ¿Ah? Un sistema de inyección. Claro, exactamente. Exactamente. Te ponen como dos válvulas adentro. Claro. En el escroto, donde están los partículos, se pone al final como un on-off, por decirlo, y una bolsa con suero, no sé cuál es el nombre del suero, pero un líquido, que básicamente te apretas on y del suero pasa el líquido hacia el pene, se llenan estos dos cilindros y se produce la erección. Y eso, por ejemplo, se puede utilizar en casos que alguien que haya tenido un daño en la columna y que esté parapléjico, por ejemplo. Perfecto. Y que tener erecciones se podría hacer algo así. Que es distinto, como digo, a las operaciones que también existen de la faloplastía o... Exacto. Pero en esa época era otra cosa. Ahora, la historia de ella termina de manera bien extraña porque ella tiene un quiebre amoroso, él, en ese sentido, Michael Dillon, tiene un quiebre amoroso, y se va de Inglaterra y se va a la India porque intenta serse budista. Y allá es descubierto que no es hombre, sino que realmente es una mujer. En el fondo, es como del tercer sexo, entre comillas, y como se le llamaba en aquella época, y termina siendo, de alguna manera, aislado, castigado, sin posibilidad de ascender en esta curva de ascenso, a la cual postula cualquier budista. O sea, también lo discriminan ahí. Absolutamente. Lo que pasa es que, por lo menos, en el budismo tibetano hay una separación de lo que son monje y monja. Entonces, yo creo que no superan dónde colocarlo en el tricto rigor. Entonces, dejaron probablemente de instruirlo en esta búsqueda de eliminación o por el caso del camino de los gueches, que es de ser un académico conceptual de las teorías budistas. Claro. Entonces, claro, yo creo que no supieron qué hacer con él. Al final se va y nunca más se sumó mucho más de su paradero. Simplemente desapareció. Casos históricos, casos también que nos hablan de historias de lucha, historias incluso de amor y de aceptación. En Dubok UC se forman los especialistas que Chile necesita y los especialistas atacan por varias cosas, mi querido Jaime. Mira, por atención, destacan por su calidad, por su compromiso y también porque aplican la más avanzada tecnología. Póstula en Dubok.cl. Chile necesita especialistas, señoras y señores. Dubok UC los forma. Un aplauso. Grande Dubok. Hoy día hay gente que está de cumpleaños. Celebremos los cumpleaños muy bien. ¿Quién? Mira. ¿Cuánto está de cumpleaños? Lo celebró esta semana. De hecho, como que abrió su regalo y su regalo era un bombazo. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Mejor regalo que podría tener. A ver, yo no le canto. No, no. Yo tampoco le quiero cantar mucho, pero la verdad es que en Norcorea el que no canta creo que lo desaparece. Qué miedo. Comeré hasta con los órganos. Este tipo nació un 8 de enero de 1983. Dicen que cuando nació era lindo, lindo, lindo. ¿Qué sucede? Pero que cambió. En Pyongyang, en la capital norcoreana, nació este tipo, hijo del dictador anterior, Kim Jong Il. Este hombre ha estado el ojo de la polémica por su estilo particular de vida, por su peculiar vida. Echó a desaparecer al tío, le echó a los perros. Imagínate que tú vives en Norcorea y te invitan al cumpleaños de Kim Jong Il. Cagaste. Oye, el video del cumpleaños de cumpleaños te invitamos. ¿Qué le regaláis? Un mono peluche de Obama. Un mono peluche de Obama. Te manda a matar. Claro. Oye, no. Una piñata con Obama. Claro. Una piñata. Un ojiva. Un ojiva nuclear. Plutonio. Claro. Un poco de plutonio. Plutonio para usted. Bomba de hidrógeno. Bueno, anda que cuando le lleven la torta le pongan el tortazo en la cara. Claro. Ahora, si no la chuntai, si no le gustó el regalo. O le ponís las velas que no se apagan y se enoja. Una tallita, líder. Cagaste. 33 añitos cumple el Quiñon U. ¿En serio? Sí. Ya estaba. Bien cagado Quiñon U. Es menor que tú. Es más chico que yo. Es menor que tú. Es más chico que yo. Viene a definir. El peluquero yo solo cambiaría el Quiñon U. Y muy poco lipofídico. Muy poco lipofídico. El nutricionista también. Un poco lipofídica para Quiñon U. ¿La regalaría? La dieta lipofídica para que se vaya. ¿Vieron la película The Interview? Sí. Buenísimo. Le regalaría una copia en Blu-ray. Claro. Un regalo. Ahora, otro que está de cumpleaños es Stephen Hawking. Maestro. 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra nació una de las mentes más brillantes de este mundo. Y no lo quiero ser reír, pero él es experto en agujeros negros. ¿Y hoy día quién es? Bueno, ni más ni más. ¡Libera la mesa! ¡Ya basta! ¡Qué grande! Me lleva la B. No he dicho nada que basta la verdad. Es verdad. Probablemente va a ser reconocido y pasará la historia como el hombre que pasó por este mundo y que más enseñanza nos dejó respecto a ver los misteriosos agujeros negros del espacio de la galaxia del universo. Exacto. Sus logros, atención, los principales, padre de tres hijos. Sí. Padre de tres hijos. Tiene una película. ¿Alguno tiene una película acá? Ninguno. Y se ríen más encima. Son tontos. Jairo, ¿no? La teoría del todo. Se llama la película de Stephen Hawking. Sienta que le valió un Oscar al protagonista. Hawking padece de una enfermedad que es motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica que ha ido agravando su estado físico con el paso de los años hasta dejarlo casi completamente paralizado. Y además esto lo ha forzado a comunicarse como lo veíamos ahí en las imágenes a través de un aparato que genera su voz. O sea, que es capaz de leer sus pensamientos y lo traduce finalmente en un efecto sonoro transformado en, comillas, su voz. ¿Cuántos cumple, perdón? ¿Me he perdido? Cumple 74. 74 meninas. Cuando recién le descubrieron, le diagnosticaron esta enfermedad, le dieron una expectativa de vida mucho, no recuerdo cuánto era, pero eran un par de años. Era una cosa terrible y era cuando estaba en la universidad. O sea, era bastante joven, ya sobrevivió muchas décadas después de eso y ha hecho un aporte importantísimo a lo que le hacía. A Hawking le celebramos el cumpleaños. ¡Gracias! 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 Bueno, el más grande de todos. ¡Más grande de todos! ¡Más grande de todos! ¡No, Patito! ¡Gracias! El más grande. Sí, ni más ni menos que el rey indiscutido del rock es una de las figuras más importantes de la historia. Este hombre nació en Mississippi en 1935 y su vida estuvo plagada, pero plagada de éxitos musicales, de euforia y también, hay que decirlo, de conflictos con las drogas y con el alcohol, por supuesto, siempre ligado a los excesos. ¡Es bueno este hombre! Falleció un infarto de corazón en el año 77, en 1977, a los 42 añitos. ¡Joven! 42, joven. ¿Cómo recuerda la historia a Elvis Presley? Bueno, sé que no está en la Argentina. Un tremendo actor, un hombre que era rubio, fíjate, trabajaba en una bencinera y en algún momento toma una guitarra y de repente se acuenta que tiene un talento, y más que un talento, que es a no dudar, tiene un nivel de carismo, tiene un nivel de cercanía con las personas en los recitales. El tipo se las sabe por libros, pero fíjate que yo lo miro, lo miro, lo miro y digo, si es que este cabello va en serio, están todas gritando, todas irían con él, este cabello hace así, y va y va y se acerca y todo, y se va a la gordita y a esa le da un beso. A nadie más. A nadie más. A nadie más. Le dicen la más agradecidas y compadre. Y estuve ahí que había una honestidad de un tipo cariñoso, bueno, el tipo no pudo mantener su estado de euforia que lo llevó a este tremendo éxito tan solo en la música, en el cine, y arriba del escenario, participó en la guerra y todo lo demás. Claro. Pero en el chiste recuerdo aquí me gustaría creer de eso que se dice que este hombre puede que que está vivo o que estuvo tiempo vivo hace un rato por todas las anomalías que hay respecto a su muerte y su funera. Y entiendo que lo descubrieron por una cosa bien casual, algo escuché en la radio hoy día creo que decían que él fue a grabar, le quería contar como cumpleaños feliz a su mamá, y la persona que le grabó el tema, que era un productor musical, lo escuchó y dijo este tipo tiene talento y lo agarró así. Elvis habría cumplido 77, perdón 81 años, le estaba bajando la vez que le tengo demasiado precio. 81 años estaría cumpliendo elvis. Si ponen elvis en una fiesta, en una fiesta de esas que era tu club de baile. Que impresionante lo mino que era. Lo mino que era, lo mino que era. Lo mino que era. Lo mino que era. Lo mino que era. Si te ponen elvis, lo bailai. Si po. Si. Oye que si po. Bien. ¿Por qué no bailar? Porque si es algo, es algo que transgrede todas las edades. Porque él, nos estamos haciendo. ¿Trasciende o transgrede? Trasciende. 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 Pero igual alcanzada a carretilla de la noche anterior. Pero igual elvis va a poner. ¿Le bailaste elvis? Eduardo. Yo creo que elvis lo ponen al principio de los matrimonios. En los matrimonios. Pero al principio para que bailen todos los. Para que bailen los viejitos y yo. Y Eduardo. Ahí se cansa el reggaetón. Ahí se van y ahí ponen reggaetón. Elvis es más de los. De verdad. No sé, yo tengo 34 y tengo DVDs de las presentaciones de Elvis. Me gustan mucho. Pero yo creo que como dice la Pili. Trasgrede todas las generaciones. Las traspasas. Es totalmente transversal en materia generacional. Un grande. Habría como 81 años. Me tira. Si se nos pasó. Ya. Señoras y señores. Se nos viene Expediente. Es rápido. Expediente Secretos X. De Salfate. Maestro. Se viene una nueva temporada de Expediente Secretos. Los Archivos Secretos X. Usted le podría contar a la gente el contexto anterior. Para que no tengan que mandarse el atracón completo. A ver. Para eso tenemos que retroceder el año 1993. Previo a internet casi. De toda esta masividad youtubeca que hoy existe. También obviamente cuando no existían. El sistema de descarga de películas. Y donde la televisión está bastante venida a menos. De repente aparece un señor llamado Chris Carter. Y de repente se le ocurre. Todo lo que yo he leído de juventud. Entendiendo de que. Puede que exista un gran plan conspirativo. Que une un sin fin de teoría. Y que sería la base para. De alguna manera. Establecer la existencia irrefutable de seres extraterrestres. Que algunos de ellos quisieran invadir. Y no que tuvieran algún tipo de relación. Con el gobierno estadounidense. Y eso. Hay tanto material acá. Que por qué no hago una serie de televisión. Y de repente. Sin siquiera sospecharlo. Este hombre. Fabrica un fenómeno. Que duró nueve temporadas. Y a donde los actores. Para que no se fueran. Llegaban a pagarle un millón de dólares por capítulo. Como Friends. Exactamente. David Duchovny. Por supuesto. Gillian Anderson. Que hoy día. Vuelven. ¿Cuándo? Este próximo 25 de enero. ¡Qué rico! En pocos días más. Donde las 28 horas. Por la cadena Fox. Que es obviamente. La casa. Que los vio nacer. Y que se estrenaría acá. Aproximadamente. Casi un día después. De su estreno de Estados Unidos. Imagínate. Los fanáticos están en boga. Se van a hacer todo tipo de exposiciones. Charlas. Y incluso algunos. Quieren hacer como. Muestra al aire libre. Porque apenas se ve en Estados Unidos. Alguien la va a subir a la red. La van a agarrar. La van a subtitular en Endora. ¡Pum! Y la van a tirar. En las plazas públicas. A ver. Es un fenómeno. Tienes un adelanto. Tienes un bolsacito. Por favor. Podemos ver el trailer. De este nuevo primer episodio. De Sería. La décima temporada. En todo caso. Toma. Bien mantenidos. Sobre todo. Ya que siguen teniendo participaciones. En grandes series de televisión. Estos estén en peligrosos. De la serie original. Estos en peligro. Te quedan las cosas. Estos en peligros. Estos en peligrosos. al mundo entero y que ha sido el hombre bisagra que finalmente es el culpable de los grandes conflictos sociopolíticos, culturales a lo largo de las décadas es un imperdible, estamos ok pero yo no tengo idea es un fenómeno cultural que duró nueve años yo no tuve que hablar maestro qué buena pregunta amigos míos a ver, atención amigos míos existen nueve temporadas larguísimas, prolongadas, dos películas y ahora viene una décima temporada que ojo, ojo, esto es una miniserie, apenas va a tener muy pocos capítulos de aproximadamente una hora de duración, entonces tanto es un experimento, si esto vuelve a prender estos seis nuevos capítulos solo seis, como lo fue alguna de las temporadas pasadas créeme que tenemos los expedientes Secretos X para rato a ver, de qué se trata la serie él, el agente Mulder el actor que lo interpreta cuando muy pequeño tuvo en su casa la visita de una entidad biológica extraterrestre que como en tantos casos que se relatan secuestró a su hermana nunca más se le vio a esta pobre niña y él sin embargo fue testigo de todo cuando grande él se transforma en un agente del FBI su gran obsesión además de en las funciones propias digamos como un detective del estado finalmente tratar de entender de qué pasó con su hermana la que él ya sabe jamás volverá a recuperar para eso este hombre además de los casos le entregan aquellas situaciones que son de máximo secreto gubernamental lo raro monstruos personas desaparecidas combustiones espontáneas y todos los mitos o realidades alternativas que tienen que ver con los grandes misterios que en la ciencia casi no se puede hacer cargo porque no tiene explicación alguna él lo investiga y que no se pueden saber y que no se pueden saber sobre todo porque son top secretes pero como este hombre es incontrolable como está obsesionado y no es para menos si lo que quiere saber es qué pasó con su hermana y él está seguro de haber sido visitado por extraterrestres y que sabe que el gobierno tiene un secreto muy grande respecto a este tema el gobierno le coloca a una doctora también agente que es obviamente Scully ¿de qué se trata ella? en cada final de capítulo ella que lo acompaña y que duda es una persona científica de la academia trata de darle una explicación racional a todo lo que él dice y ve pero capítulo a capítulo ella es testigo de tantas cosas paranormales anomalías que desafían la lógica cotidiana que al final siempre del capítulo se escucha su relato donde ella a duras penas trata de insertar la lógica del raciocinio donde precisamente lo que acaba de suceder es un suceso absolutamente prodigioso y extraordinario y de a poco ojo ellos terminan casándose tuvieron un hijo que perdieron y ahora cuando vuelven están separados sin embargo están obligados a trabajar juntos volverá tan escéptica como siempre Scully y finalmente David Duchovny ¿cuál es su nuevo rol? escuchámoslo del mismo por favor I'd always wanted the show to continue in some form and we'd always imagined that we would make movies and we made two and the last one did okay but I guess it didn't do well enough for them to say let's do one right now when the TV landscape changed and even I could see it that cable had changed everything and that people no longer had to make 25 episodes of TV a season then it became apparent to all of us that well it's possible we could go back and do a few we could go back and do a short season de sus propios labios el agente Mulder está de vuelta el día 24 se trae en Estados Unidos el día siguiente día lunes de este mes enero 2016 llega a las 11 de la noche 23 horas archivos expedientes X compadre amigo mío un imperdible a no duda que grande maestro imperdible también es el el TV en Tierra Amarilla porque el corazón del verano palpita fuerte en Tierra Amarilla lo podemos oír en la emoción que nos provoca una canción llega el primer festival del verano este viernes 15 y sábado 16 de enero a las 10 y media de la noche es la tercera versión del festival Tierra Amarilla anima a mi querida Jennifer Warner mi compadre Nacho Franzani y la guapa estupenda rica y de blanco May Santa María solo por las pantallas de la red un abrazo grande a la gente de Tierra Amarilla May ahí te quiero ver con todo dije mi querida Jennifer Warner señoras y señores se vienen los archivos secretos de expediente S toma a propósito el éxito todavía continúa en Star Wars tenemos la película original verso la copia turca es un hang solo de lo más ordinario que hay escenas de la película original y luego la versión chula que se hizo en turca atención revelación S echaron a pelear a los dos superhéroes de historiales completamente distintas Flash y quien tiene los poderes similares como Quicksilver esto es una animación alemana conocida como Tecnolize donde una mujer adquiere superpoderes mentales como la super pastilla que te hace más inteligente y atención en cine bizarro mala biología esa niña tiene 16 clítoris un hombre que tiene un pico que se manda solo este equipo caliente hasta ahora la noche se pregunta ¿cuándo? ahora les pedí el peso gracias por acompañarnos y gracias por su sintonía oye vamos a mandar a Felipe a Tacna y que vuelva que vuelva como está antes que vuelva grande Jaime Sánchez tremendo psicólogo y amigo de este canal y de este programa Pili Besanilla grande buen fin pesadilla chao mi querida suerte en el peso gracias va a ir asistente con todo olvídese está todo no feliz fin de semana que esté muy bien a los que les gusta el rugby el rugby el Macay este 8 y 9 que lo va a ser muy bien chao chao